Ah, ah, ah Dry night, la piña que habla baby, siempre fresco Escucha, ah, ah, ah 5M rodando en Caracas En el cuello oro, en el bolsillo plata Y tú y con todos los míos, el anime quita el frío Y de vacilar, bebé, ¿qué se trata? 5M rodando en Caracas En el cuello oro, en el bolsillo plata Y tú y con todos los míos, el anime quita el frío Y de vacilar, bebé, ¿qué se trata? Estoy en la mía, no me llamen, apague mi phone Caracas conocen porque esto es un calentón Tienes que bajarte con si te pecan con un blunt Con un blunt, con un blunt Oye, malo, fela, oye, malo, negra Pero son dos cajas de polar, na' más En mi casa es festival y no es coachala Tranquila que el alcohol no se va a agotar Aquí tenemos pa' brindar, culo para llamar Quita esa cara de esas papás O la Mercedes siempre es un vacile Pero ellas no son killer y por aquí siempre es ram, pam, pam Yo al barrio siempre pertenezco Porque andamos cerca en las estrellas Agarramos una caja, le damos pa' allá arriba y la llenamos de botella 5M rojando en Caracas En el cuello oro, en el bolsillo plata Y tú y con todos los míos, el anime quita el frío Y de vacilar, bebé, que se trata 5M rojando en Caracas En el cuello oro, en el bolsillo plata Y tú y con todos los míos, el anime quita el frío Y de vacilar, bebé, que se Estoy en la mía, no me llamen ya Estoy en la mía, no me llamen ya, pagué mi phone Y de vacilar, bebé, que se trata Un dólar oye, pero esta mierda mete más cabra que tu billete Ha 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 ha, ya